Hola José, ¿cómo te va? Mi nombre es Ronald, soy de la ciudad Rosario y quería comentarte, recién llego del Micropack que está acá por calle Arijón, como te digo acá en Rosario y bueno, compré un kilo de harina, un kilo de picada, una botella de aceite de litro y medio y tres discos de empanadas, esto me salió 460 pesos no veo para nada la quita de IVA, que se decretó o que dijeron, no se ve reflejada por lo menos en este Micropack y aparte de eso nos encontramos con la sorpresa de que no trabajan con tarjeta de crédito naranja trabajan únicamente con tarjeta de naranja Visa, o sea con la Visa, si es de naranja pero Visa y lo hacen en un pago únicamente, no trabajan con la naranja en plan Z, ni en cuotas, ni nada así que nada, hay un cartel que bueno, lamentablemente no pude llevar el teléfono para sacar una foto para hacer un video y poder mostrarte lo que digo, pero en otra oportunidad que vaya voy a ir y voy a mostrarte lo que es el cartel que está puesto, que el hipermercado puso en calle Arijón aquí en la ciudad de Rosario el otro que me parece raro, que no sé por qué será, que bueno en el ticket, en este ticket que tengo acá dice que la compra se hizo en el hipermercado, o sea que está Micropack Avenida 25 de Mayo y o sea me parece raro porque el Micropack está por calle Arijón no sé bien cómo será, quizás es otra cosa, pero bueno, y dice bueno en una cuota, ahora te voy a mandar la foto para que veas pero bueno, a lo que voy y que me llama la atención es que bueno, no te toman el hipermercado no sé las demás cadenas, pero en este hipermercado no te toman el pago en plan Z, con naranja únicamente con visa, así que es bueno, lógicamente en un pago que te lo hacen con la tarjeta visa y te rechazan la tarjeta naranja así que bueno, es para comentarte el tema de los precios como te decía, esto vale 460 pesos la harina, un kilo de carne y el aceite y los discos si no me equivoco, esto creo que está algo de 38 pesos esto es 200 pesos, 210 la botella de aceite 109 y cada disco creo que es algo de 36, 38 pesos, no recuerdo pero bueno, total es 468 pesos, algo de eso casi 470 pesos para redondear así que bueno, José espero que puedas ver mi video y podamos ver en el resto del país qué diferencia de precios hay porque la verdad que para mí esto es una burla qué diferencia de precios hay